Hola a todos y a todas, bienvenidos a los cursos online de Redding. Hoy en la clase de Instagram vamos a ver detalladamente las configuraciones de nuestra red social. Para ir a la configuración de nuestro perfil y ver todas las opciones que tenemos, hay que ir, como indicamos en el vídeo de la semana pasada, al icono de nuestra foto de perfil, que se encuentra en la parte inferior derecha, que es un circulito con nuestra foto. Aquí aparece nuestra página de perfil. Para ir a la configuración de nuestra cuenta tenemos que ir al icono de las tres rayitas. Como veis se nos abre una pestaña, en la cual tenemos la opción de archivar. En esta ventana nos aparecerá el archivo de todas las imágenes o vídeos que hayamos subido a las historias de nuestra cuenta. Que más adelante vamos a ver cómo subir historias y publicaciones a nuestra red social. La siguiente opción que aparece es tu actividad. Nos muestra el tiempo invertido en Instagram. Además de poder administrar este tiempo pulsando el programa recordatorio diario para que nos avise cuando nos excedemos de usar esta aplicación. Para poner un tiempo límite tendremos que ahora programar recordatorio. Vamos a poner 5 minutos por ejemplo para que veamos cómo funciona y programar recordatorio. Y nos sale esta pestaña. Programar recordatorio diario. Has programado un recordatorio de 5 minutos. Hoy ya has usado Instagram durante 16 minutos. Así que recibirás el recordatorio a partir de mañana. Vale. Voy a dar a cancelar para que no nos salgan notificaciones. Y atrás. Y configuración de las notificaciones. Aquí podemos configurar un tiempo en el cual no nos aparezcan notificaciones relacionadas con la red social en nuestro teléfono móvil. Esto no quiere decir que no tengamos notificaciones. Cada vez que entramos en Instagram nos aparecerán esas notificaciones que hemos decidido que no nos avisen. Para ir atrás vamos a la flecha de arriba a la izquierda. Y para salir de tu actividad a la X. ¿Qué más tenemos en esta pestaña? Tarjeta de identificación. Al crear una tarjeta de identificación de tu perfil, nuestros amigos o conocidos que quieran seguirnos, con tan solo escanear esa tarjeta de identificación, les saldrá directamente nuestro perfil para que la búsqueda de nuestro usuario sea más rápida y sencilla. Vamos a dar a X. Guardado en esta opción, podemos guardar publicaciones que nos hayan parecido interesantes para poder visualizarla con frecuencia de una manera rápida y sencilla. Y no tener que estar buscando al usuario que ha subido esa publicación y en todas las publicaciones que haya subido esa persona. Mejores amigos. Aquí en Mejores amigos, cuando subimos historias a nuestro perfil, podemos configurar quién de nuestros amigos puede visualizarla. Con esta opción crearemos un grupo de tal manera que podamos subir una historia y que solo la visualice ese grupo de personas que hemos seleccionado. Descubrir personas. En esta opción podemos buscar a nuevos amigos. Le daríamos a descubrir personas y nos sale una sugerencia de amistades. Que para seguir a estas personas solo habría que dar a Seguir. A la opción de Seguir en azul. Y si queremos dejar de seguir a esas personas, pues le damos a Siguiendo y se vuelve a poner en azul. Y ahora vamos a ver la última opción que es la de Configuración. Que como dijimos el año en el vídeo pasado, en la configuración podemos administrar la privacidad de nuestra cuenta. Aquí tenemos Seguir e invitar amigos. Que esta opción es similar a la de Descubrir amigos. No hay diferencia. Notificaciones. Que como hemos visto anteriormente, se puede también administrar desde tu actividad en Configuración de Notificaciones. Es lo mismo. Privacidad. Aquí podemos organizar quién puede enviarnos o leer nuestros comentarios. ¿Qué personas nos pueden etiquetar en publicaciones? Como veis, pone Permitir etiquetas de todos, personas que sigues o nadie. Para que una cuenta sea 100% privada, lo ideal sería que tuviéramos en todas las configuraciones personas que sigues. Si no, si tenemos todas, al final es pública. Y con quién nos puede mencionar. Quién puede ver nuestras historias. Etcétera. Además, aquí podemos configurar nuestra privacidad de la cuenta. Si está en azul, quiere decir que nuestra cuenta es privada. Para hacerla pública, solo habría que dar al circulito azul. Se nos abre una pestaña que nos dice Cambiar la privacidad. Cualquier persona podrá ver tus fotos, vídeos e historias. Y ya no tendrás que aprobar a los seguidores. Le daríamos a Cambiar y ya sería pública de nuevo. Recordad que si está en azul, es privada. Y si está en gris el circulito, es pública. La diferencia es que si es pública, nos puede ver cualquier usuario que utilice Instagram. En cambio, si es privada, solo verán nuestras publicaciones aquellos amigos o seguidores que tengamos nosotros por elección propia. Podemos configurar qué cuentas tenemos restringidas, qué cuentas tenemos bloqueadas o silenciadas. Es decir, que tengamos silenciadas quiere decir que no veremos ni sus publicaciones, ni sus historias, nada relacionado con esa cuenta. Tenemos, como veis otra vez, la opción de Mejores amigos y configurar las cuentas a las que seguimos. Vamos a dar atrás. Además, ¿qué más tenemos aquí? En la opción de Seguridad, en esta opción podemos cambiar la contraseña. La actividad de inicio de sesión, que quiere decir si cada vez que nos metamos en la aplicación, tenemos que poner nuestros datos de la cuenta o directamente se nos abre. Autenticación en dos pasos. Que a continuación veremos cómo realizar esta autenticación, ya que es un método de seguridad muy útil. Para que si se utiliza nuestra cuenta en otro dispositivo, nos avise y la aplicación sepa que somos nosotros los que lo estamos utilizando u otra persona. Con esta opción no da paso a que otras personas puedan utilizar nuestra cuenta. Correo electrónico de Instagram. Además, aquí podemos acceder a datos, a descargar datos, a ver el historial de búsqueda como en Internet, etc. Tenemos pagos, pero bueno, como es una aplicación gratuita, no vamos a ver esa parte. Cuenta. Pues igual, tenemos nuestra información personal, tu actividad, que es lo mismo que hemos visto anteriormente. Mejores amigos. Idioma. Aquí podemos cambiar el idioma de la aplicación. Como veis, hay varios idiomas. Si está en un tic azul, quiere decir que es el idioma que estamos utilizando. Sincronización de contactos, que quiere decir que se nos sincroniza con los contactos que tenemos en nuestra agenda telefónica. Cuentas vinculadas. Aquí nos aparecerá si hemos vinculado esta cuenta a Facebook, a Twitter, a otra red social. Nuestras publicaciones, etc. Ayuda. Nos da información sobre una serie de problemas en caso de que tengamos esos problemas. Temas. Los temas no son imágenes como los temas de fondo de perfil, etc. Sino que lo que quiere decir es que si tenemos el fondo en blanco, es decir, como está ahora, que sería claro. Fondo oscuro o predeterminado por el sistema. Predeterminado por el sistema quiere decir que está según los ajustes del teléfono móvil. En mi caso, yo tengo predeterminado mi sistema de tal manera que el fondo sea claro hasta las 7 de la tarde y a partir de esta sea oscuro. Lo vamos a dar atrás. Y aquí podemos configurar inicio de sesión con varias cuentas, es decir, cuando nos metemos a la aplicación, si tenemos varias cuentas, que podamos seleccionar qué cuenta queremos utilizar. Añadir una cuenta en caso de que tengamos varias cuentas. Vamos a salir de la cuenta o salir de todas las cuentas en caso de que tengamos todas las cuentas. Vale. Ahora vamos a ver cómo hacemos la autenticidad en dos pasos. Vamos a ir a seguridad y a autenticación en dos pasos. Se nos abre esta ventana en la que nos pone añade seguridad adicional con la autenticación en dos pasos. Vamos a dar a empezar y aquí nos dice elige el método de seguridad. En mi caso voy a poner mensaje de texto. Aquí nos va a enviar un código a nuestro móvil. Tarda unos segunditos. ¿Veis? Ya está. 6, 3, 2, 0, 8, 4. Lo introducimos y le damos a siguiente. Y nuestra autenticación en dos pasos ya está activada. Y nos dice, te pediremos un código cada vez que inicie sesión desde un teléfono u un ordenador que no reconozcamos. Es decir, si utilizamos esta aplicación en otro dispositivo que no sea el original, por así decirlo, tendremos que introducir un código para verificar que quien está utilizando nuestra cuenta somos nosotros y no una persona ajena. Le daremos a listo y nos aparecerá unos códigos de recuperación en caso de que cambiemos de teléfono móvil, de que perdamos nuestra cuenta para recuperarla, etc. Que estos códigos tendremos que mantenerlos en un lugar seguro, ya que son los que nos va a pedir en caso de todo lo dicho anteriormente. Y ya estaría activada. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda esta clase y que sigáis formándoos con Reading. Un saludo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.